hola hola espero que se encuentren muy 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 bien el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del balance energético es algo que he hecho varios programas pero es que siempre me gusta recalcarlo porque porque aunque parezca fácil y parezca un tema pues un poco monótono resulta que a partir del balance energéticos que nosotros logramos tener o no tener un peso saludable porque en qué consiste bueno este consiste en que debemos de consumir la misma cantidad de calorías que vamos a gastar y no solamente se trata de cuánto comemos verdad sino además de cuánto gastamos y de cómo lo gastamos ahora podemos ver en el en el grafiquito de la imagen que les estoy poniendo que balance energético es y la cantidad que nosotros ingerimos en cuanto a ingesta absorción saciedad verdad y también la cantidad que nosotros vamos a gastar que también se gasta no solamente en la actividad física que realizamos todos los días sino pues también el metabolismo y además de eso también la parte que se llama termogénesis o sea que es todo lo que es la digestión y todo lo que hace el cuerpo cuando nosotros comemos entonces vemos que bueno se ingiere pero también se debe de gastar qué es lo que pasa cuando no tenemos un balance energético en nuestro cuerpo bueno puede ser positivo o puede ser negativo cuando tenemos un balance energético negativo significa que nosotros comemos menos de lo que gastamos y qué pasa con esto bueno nos ponen riesgo de desnutrición falta de nutrientes falta de calorías qué pasa cuando tenemos un balance energético positivo que comemos más calorías de las que gastamos entonces gastamos menos comemos más y aquí nos o en que el riesgo de que nos pone eso el riesgo de sobrepeso de obesidad y de todas las enfermedades que vienen de la mano de la obesidad la oms tiene un estudio en el cual dice que la mayor cantidad o la incidencia mayor de obesidad y sobrepeso a nivel mundial se debe a que a un desbalance energético entre lo consumido y lo gastado entonces bueno pues cómo podemos nosotros entonces mantener este balance lo más positivo posible o pues por lo menos en equilibrio ok primero conocer las calorías de los alimentos que nos vamos a comer para eso es importante también leer etiquetas nutricionales y si del todo no podemos o no tenemos control de los alimentos que comemos diariamente arroz frijoles pues visitemos a un profesional en nutrición que nos ayude a tener ese balance luego seleccionar alimentos que no sólo tenga un alta cantidad de calorías sino pues también gran cantidad de nutrientes para lograr aportarle al cuerpo todo lo que se requiere y pues importante recordar que no sólo se trata de cuántas calorías este vamos a gastar sino de cómo gastarlas de una mejor manera aumenta teniendo nuestro cuerpo activo aumentando pues el gasto metabólico aumentando la actividad física y comiendo pues alimentos saludables que aporten al cuerpo las cantidades de energía vitaminas minerales y nutrientes que se necesitan y eso sería todo por aquí nos vemos la próxima semana